Mi hija baila de tono, no se quiere en tu tono ¿Qué quiere la niña fresa? Quiero que me diga Que ya es un teñido sal, un marco y se me alcanza Debo hacerle a la niña fresa, la niña fresa Tiendo que arde me cedo, que se acerque la mesa Como no guardaras, a ver qué quiere la niña fresa Que le sirvan de leche, la niña fresa Que le sirvan de fresco, la niña fresa Que lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se da con la reina, que quiere la niña fresa Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? No, suene, cheque en este lugar